LUCAS Una mirada a tu cuerpo, siento el calor recorriendo cada parte de mi piel Veo tensión de aventura provocándome, milagro hecho mujer Provocándome, milagro hecho mujer Todas las noches te soñé junto a mi, siempre piel a piel Hoy estás aquí y no puedo creer que estemos Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Una mirada a tu cuerpo, siento el calor recorriendo cada parte de mi piel Veo tensión de aventura provocándome, milagro hecho mujer Provocándome, milagro hecho mujer Todas las noches te soñé junto a mi, siempre piel a piel Hoy estás aquí y no puedo creer que estemos Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Todas las noches te parecen Todas las extrañas del té asombr stink Pedra a quien cada vez pasadahos a piedra y vigilo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.